Tenemos una actualización informativa, la Casa del Migrante se refiere a la situación de los migrantes que atraviesan en el país, en su mayoría son venezolanos, más de 13 mil personas han sido atendidas ya por la institución. El paso de migrantes por territorio guatemalteco ha aumentado desmedidamente desde el 2022, esto tomando en cuenta que luego de dos años de pandemia este tipo de caravanas se había disminuido, sin embargo estas minicaravanas han alcanzado la cifra de más de 13 mil personas que han buscado llegar a Estados Unidos tras el sueño americano. Cuando tenemos por ejemplo sobrecupo en la casa podemos alcanzar a cubrir con lo que son atención en salud, primero la entrada, escuchar cuáles son sus necesidades, ofrecerle alimentos, ropa, un lugar donde poder asearse, bañarse y un lugar tranquilo y sobre todo como dicen ellos un lugar seguro donde poder dormir. Es interesante esta expresión porque muchas veces se repite, cuando tenemos sobrecupo le decimos hay posibilidad que tú puedas ir a un hotel o seguir camino, poder encontrar otro lugar, no, no puedo, por lo menos déjenme dormir aquí afuera de la puerta porque aquí cerca de la Casa del Migrante me siento más seguro. Entonces por supuesto entendemos que adentro lo que buscan los migrantes es seguridad, poder pasar una noche con los dos ojos cerrados y tranquilos y esto lo pueden hacer en la Casa del Migrante. En algunos casos también hay atención psicológica a nivel de acompañamiento, escucha porque llegan digamos también con mucho problema y mucho sufrimiento y entonces necesita desahogarse y esto es otro servicio importante. Y tercero, que considero también muy importante es la orientación, en general los migrantes, los flujos migratorios vienen muy desinformados, muy desorientados porque hay interés para hacer esto, los coyotes, los traficantes trabajan con esto, trabajan con la desinformación, la desubicación. Entonces la Casa del Migrante ofreciendo información y orientación segura, verdadera, imparcial, lo que hace es únicamente decirle esto son las realidades, no, después la opción de seguir, de regresar o de continuar camino es de ellos. Este año hemos recibido más de 13 mil personas, no, y es un número que se presentaba en el momento de las grandes caravanas, no. Entonces, como creemos que, como decía anteriormente, las grandes caravanas se han detenido, se han cambiado su manera, pero las mini caravanas están siguiendo y los números lo dicen claramente. Entonces, haciendo un cálculo de que tenemos 100, 120 personas cada noche, podemos determinar que el flujo migratorio es muy fuerte, muy grande. La demanda de trabajo, de esfuerzo, de servicio de parte de nuestro personal y de recursos siempre es muy fuerte todos los días. El padre Pelissari resaltó que muchas de estas personas son víctimas de coyotes, quienes utilizan la necesidad que tienen los venezolanos para atravesar varios países de Latinoamérica y así llegar finalmente a los Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a las autoridades de los diferentes países para que puedan tomar en cuenta las necesidades de...